Entonces voy a ir muy rápido, había puesto una bocosta más sindicalista y así, pero voy a ir a Grano y si acaso tendré más tiempo después. A ver, entonces el carboniato, el carboniato es lo que explicó de carbono, boñato, juego de palabra barato, carboniato, ponemos restos de poda justo antes de plantar el boñato. Entonces allí hay un camión de 40 metros cúbicos que nos deja la poda de la plataforma comercial, que es una poda Groschutmer mala que compramos y esto es la poda que nos dejan gratuito, la empresa de poda que ahora ya no nos deja. Entonces, cálculo rápido. La idea de RegenSol también es la idea de repetir experiencias diversas, es de tener un poco más de números, porque no son mis números así hecho, pero que cambian según cada tema. Entonces, un carboniato 100 es cuando hemos puesto 100 toneladas de poda antes de cultivar el boñato, 100 toneladas por hectárea. Un 150 será 150. En el caso, por ejemplo, de... Ah, no. No sé cómo está. Top share? No. Your screen sharing is post. Ah, new share. Sí. Ah, va... Por aquí. Ah, bueno, si es. Si lo tengo abierto. Vale. Gracias. Gracias. Entonces, justamente esta comprada a la plataforma nos sale a 5 euros la tonelada. El transporte hacía 100 pavos para mover 10 toneladas, que lo teníamos a 5 o 6 kilómetros. Y escamparlo al terreno, pues es con esta herramienta 4.0 que hacemos, es un tractor con una pala trasera y vamos moviendo, ¿vale? Estimado a 10 euros. Más o menos si lo hacemos con una empresa que tiene un escampador, más o menos nos sale el transporte más de escampar también a 20 euros la tonelada. O sea, que estaríamos más o menos así. Y después, pues hay un sobrecoste de incorporación. Esto es el resultado de una poda de calidad gratuita que nos han dejado en el campo mismo, que allí solo habría el precio de escampar con mi pala 4.0. Son 10 euros. Y el sobrecoste de incorporarlo. ¿Qué digo cuando sobrecoste? Esto es una vez metido las palas. Esto después yo, que soy un poco ahí tiquimiqui, le paso la picadora. ¿Qué pasa con un pasado de picadora de martillo encima de aplana? Porque remueve un poco. Y si te queda un trozo un poco grosso, pues te lo ubicas o lo rompes, lo acabas de romper, una rama. Y para después incorporarlo con una fresa o con una... Sí, así esto, pum. Después la incorporación. Está bien, ¿eh? Debe pasar si acaso la picadora. Si tú no tienes un material un poco así. Y bueno, si es un material como nos venía del burés, de toda manera no hay manera de trincharlo. La picadora no sirve. Y es otra historia para incorporarlo. Pero aquí, entonces, hacemos el sobrecoste de incorporación. Yo dije cuando había 100 toneladas, pues es dos, tres pasadas de fresadora. O sea, pasamos dos o tres veces más talenta para lograr incorporar. Que en una preparación de un boñato normal, tú pasarías una vez o dos, pero no tres veces. Bueno, digo, para tener un sobrecoste, ¿no? De algo. Pero claro, el tema de toda manera es mover volumen. Cuando mueves 100 toneladas de poda, allí... Ahí, hostia, el título no está. No sé cómo. Cheque esto. Ah, esto ahí. Cheque. Vale, entonces, 100 toneladas de poda, pues aproximadamente son 400. 400 metros cúbicos, que es mover mucho aire, ¿eh? Porque, claro, ¿vale? Un metro cúbico pesa 250 kilos. El groschut, el espesor, es más o menos 4 centímetros. ¿Vale? Es como la lluvia, 400 metros cúbicos de lluvia, pues te da 4 centímetros de... O sea, cuando llueve, si un día vuelve a llover, sepáis que cada centímetro de lluvia es mucha agua. Cada centímetro, entonces, 25 toneladas. Para daros una idea. Cuando, claro, incorporar esto es un poco de trabajo. 40 toneladas de carbono sería, el cálculo así, a la un grosso, 100 toneladas, materia seca 80%, entonces, 80 toneladas de peso seco de 100 toneladas. Y el carbono de una materia orgánica, más o menos, es la mitad. Entonces, 40 toneladas de carbono. Si consideramos que los restos de poda de esto de un CN entre 50, CN en relación de carbono-nitrógeno entre 50 y 100, según la esencia, el grosor de la rama o así, la bibliografía que he visto es un coeficiente de unificación del 50%, 0,5. Es decir, que los 80 toneladas de poda producirían 40 toneladas de humus, una vez humificado. Son números a la un grosso. Después, con la multiplicación de la experiencia y haciendo trabajar los científicos, tendremos números más perfilados, ¿vale? Pero para daros la idea, y entonces, este humus que está, que ahí yo antes reirá, porque seguramente que en la experimentación ya tenemos cosas que no van bien, ¿no? Que, ¿dónde está el carbono? Se lo han comido, esto. Pero, que aquí podríamos hablar que generamos 20 toneladas de carbonos del humus, que es 70 toneladas de equivalente en CO2, ¿vale? Para pasar de carbono al CO2 hay que multiplicar por 3,67. Ah, no cambia. Ah, sí. Bueno, entonces, fresamos, fresamos. ¡Pum! Una vez está ahí fresado. ¡Bancamos! Hacemos unos bancal. Eso es más o menos lo que os he explicado antes. Los números bonitos. Y yo lo que quería decir es, lo que nos quedamos es, cuando el humus, si hemos creado 20 toneladas de humus, entonces, el CN del humus es de 10. Entonces, si hay 20 toneladas, perdona, de carbono, de un humus, significa que hay 2 toneladas de nitrógeno que hemos introducido en el circuito. Lo que digo es que aportamos mucho nitrógeno. La esporga aporta 80 toneladas. La mitad está espeso seco. La mitad te creará humus, 40 toneladas de humus. La mitad del humus es carbono, 20 toneladas. El 10% es nitrógeno, un CN de 10. Entonces, significa que tienes 2 toneladas de nitrógeno. Esos son cálculos, ojalá fuera todo bonito así. Pero, de toda manera, el orden de magnitud es que hemos entrado una cantidad de nitrógeno que es importante, que quizás es de 1.000 unidad, 1.000 kilos de nitrógeno, en forma de poda, que está bloqueado en el carbono. Y si llegamos a tener todo este humus fabricado, significa que ha entrado un nitrógeno por el aire, básicamente. Por el aire, por los fijadores libres. Y el chiste es que, bueno, esto después es equivalente en petróleo y en cosas, o sea, 0,1 tonelada de poda, permitiría tener 20 kilos de nitrógeno. Lo siento. Plantamos, esto era cuando lo hacemos con biofilm. Ahora, cuando lo hacemos riego a manta, sin biofilm, porque la cosecha, cuando se hablaba de la cosecha, pasamos la picadora para... Y entonces, ahí hay las cintas, gota a gota. Si te meten en el tractor, es un problemón. Y... Perdona, ¿ese biofilm se descompone con la... Sí, sí. Y no es que pasa que cuando se mete debajo de tierra, ya no se desgrada de... Está bastante descompuesto, ¿eh? También quizás, visto que hay una explosión de vida, visto la cantidad de carbono que hemos metido al suelo, es como la fiesta. Hay hongos, hay boletas, hay bacteria y todo. Y, bueno, no es el gran problema. Pero, en realidad, es un coste, un añadido. Lo que hemos visto es que cuando emportamos esta cantidad de poda al suelo, hay un hambre de nitrógeno. Ninguna bestial. El boñato, durante 15 días, si hacemos un boñato sin poda y el otro con poda, el con poda se queda como atonteado durante 15 días y después empieza a crecer y recupera a los otros. Mientras que el otro tiene su ciclo más normal, que se atontea durante 7 días, y cuando ya ha empezado a echar raíz, ¡pam!, tira y si hay calor, tira. Y entonces, aquí, el hecho de tener mucha poda, crece muy poca hierba. Porque tienes un hambre de nitrógeno. Entonces, tiene una ventaja comparativa para el boñato. Habría que mirar, pero globalmente están todas las hierbas un poco locas con este aporte bestial de poda. Y lo que sí que nos dimos cuenta es que plantar con el suelo bien caliente da una ventaja al boñato porque tira más rápido, en general, para dominar la hierba, sobre el tema de quitar hierba. Entonces, lo que hacemos nosotros en este caso, pues mecanizamos, pasamos en los pasillos, ¡pum! Aquí está plantado a 35, como patata, 35, 70, y nos iba bien. Y hacemos lo mismo ahora, rego gota a gota, rego a manta, pero sin biofilm, y pasamos tractor. Entonces, esto es un poco la explosión de vida debido al boñato, a la poda. Y rendimiento de boñato, pues estamos así, comercial. Paramos por el tema de calibre, pero estamos entre 20, 25 toneladas comercial. Yo, así a ojo. Y en Borgar, que tenemos criterio ecológico hippies, en que logramos vender también gordos al restaurante. No, no vendemos al por mayor, y los criterios son... No, y tenemos comedor escolar, restaurante de cocina que gastan para hacer patatas fritas y así, y que te piden los más grandes, porque pelar es trabajo. Entonces, tenemos así, y cada vez se vende más. Esto es la... Con la experiencia con el... Bueno, la experiencia, hemos hecho casi un hectárea con la poda groschut a 5 euros, y regado a manta, con estos así. Y después, pues un poco así de los números que tendríamos, es... Claro. En un carboniato de 100 toneladas de poda, si producimos 25 tonas de boñatos, nos sacamos a 1,50 euros, o sea, precios de... Y más, ¿eh? Vento a minorista y venta final y así. Si era el campo, te logran vender 3 mierdas a 2 euros el kilo, porque nosotros, agricultores, nos podríamos vender a 1,70 o 1,90 el kilo. Pero la idea era, por toneladas de poda, pues una tonelada de poda, que os recuerda el coste así, pues producimos 250 kilos de boñatos, entonces, si hacemos un carbonato de 100, de 100 toneladas de poda. Y habríamos producido 1,6 kilos de boñato. No, 1,6 toneladas de boñato. No, hay un error. No, hay un error. No, eso no es. No, hemos producido 1,6 kilos de humus por kilo de carbonato. En total, en la hectárea, 40 toneladas de humus. Lo que sería 3 kilos de CO2 por cada kilo de boñato. Y esto, más la oro de nitrógeno. Y revitalizando el suelo, que eso es una experimentación de agua, cogemos el boñato, la tierra a la cosecha del boñato, una tierra normal y otra tierra que ya tenemos rellenada desde hace tiempo, y metemos en agua y la que está con carbonato, con toda la poda, aguanta el agua y no se funde. Tenemos ya la... Estamos en proceso de tener estas 10 toneladas de vida del suelo que te permite después cultivar sin trabajar el suelo. Es decir, tener tus lombries, tus hongos, tus bacterias que están ahí en el ciclo, que te estabilizan, que evite que se ha sido una mierda de erosión y de compactación de tu suelo, que reciclan los nutrientes y que tienen cosecha. Y, claro, tenemos estas fresas que están producidas en el año siguiente o en los años... en el año 2. Los del año 2 están sin fertilización. Hemos producido después zanahoria, después hemos hecho unos pimientos y después hemos metido estas fresas. Sin fertilizar. Solo el aporte importante de restos de poda. Entonces, cuando en ecológico nos cuesta una fertilización a partir de la vinor, la vinor es un granulado de 10% de nitrógeno de origen animal industrial, que vale, que es más barato en el mercado, entre comillas, en este tipo, pero rondeamos una fertilización de 170 unidad, 1.200, 1.400 euros por hectárea. Y entonces, cuando estamos hablando de estas... Estos gastos de inversión, que esto sería, pues, 3.000 euros para poner el boñato y que vas cultivando, pues, bueno, yo creo que es una vía... ¿Cuántos años? A crecer. Sin abonar. Pues nosotros ahora solo aportamos carbono en superficie, restos vegetales del propio abono o restos de cultivo, o un aporte de poda en superficie y no aportamos nada nitrogenado y nos va funcionando desde... Hay unas parcelas de 5 años. Tenemos que cortar y, ah, bueno, seguimos las preguntas, pero en breve cortaremos en toda la manera, cortaremos el zoom, quizás hacemos... Espero que si la gente en el chat te preguntes que las paseara porque a los cuatro una mica ves tan calenta que te queda... Ah, ¿dónde está el chat? Yo ya estoy. Tenía toda una parte más sobre... Esto, ¿cómo es? El boñato para salvarse la crisis climática. Y la hipótesis rudimán que os invito a mirar por ahí a YouTube y todo así que es muy interesante. Es un paleoclimateólogo y es... Pero es un poco fuera de tema y me quería hacer placer y era para... para hablar de... No, hablar de esto, del presupuesto. Me van a hacer una mica de la rotación de la política. La rotación... A ver, pues entonces nosotros, la rotación... Esto, entonces, nosotros buscamos plantar bastante temprano, más temprano que en Valencia porque compramos el plantel, entonces, no estamos para hacernos el plantel porque quizás sería una cosa que ver y queremos después de cosechar y plantar algo. Espinaca que necesitan después del carboniato la espinaca tiene su limitante por disponibilidad de nitrógeno. Después de un boñato normal, yo recomendaría una célula, una espinaca. ¿Por qué? Porque la hoja del boñato, si entendí bien, libera unos 100 unidades de nitrógeno, que tiene mucho nitrógeno. Entonces, como nosotros lo trituramos y lo dejamos de rastrojo, nos va bien. En carboniato nos funciona, tenemos muy buenos resultados, hemos tenido en zanahoria por el tema de mala hierba, como no hay muchísimo nitrógeno disponible y que la zanahoria no es un cultivo que necesita mucho nitrógeno, en otoño no había mucha mala hierba que nacía y germinó bastante bien por la poda y así esponjoso y no hubo la suela de cuando llueve el limo que se quede fija y en col nos va bien, las habas por supuesto van bien, los cultivos de hoja un poquito así bancal algunos y luego la rotación pues cuando acabamos el cultivo de otoño pasamos la picadora o una pala trasera para aplanar y metemos una malla para gestionar la mala hierba como no tenemos herbicida y plantamos pues calabacín, tomate, albergine, pimiento, cosas así, cultivos exigentes y que nos van de coña, que nos van sin abonar, sin trabajar el suelo que nos van de coña y a partir de aquí pues levantamos la malla el otoño siguiente después de estos cultivos un poco largo y hacemos un hueco en el suelo y plantamos acelgas, lechugas, col o así y cuando llueve es genial, la vida es mucho más fácil porque la tierra es blanda, la vida del suelo no, es que claro, hay un tema del riego bastante brutal es que entonces no estamos regando el cultivo estamos regando el suelo la vida del suelo y en verano con gota a gota en un suelo bien equilibrado el agua se te cae directo y riega se te va en una galería de lombriz y no riegas no haces un bulbo no, entonces reponemos el goteo encima de las mallas textil hace que se escampa un poco y y la vida es mejor con lluvia así más o menos así la rotación perdón es que bueno hay una pregunta que no tenga ira respecto a los números para carboniato 100 lo de 37.000 euros por hectárea me parece una barbaridad eso es la venta si tú vendes 25 toneladas una hectárea vendes 25 hectáreas a un euro 50 he puesto sí que si vende 25 toneladas a long gross te pagarán 80 centimos 70 o no sé lo que puede ser nosotros nunca hemos hecho tanto producción porque hemos llegado a medio hectárea de producción y no todas las parcelas siempre hacen estos perfecciones hay más grandes pero pero con 4 o 5 hectáreas sería un negocio plantar moniato ¿verdad? es decir en Pellespu podría ir tranquilamente con 4 o 5 hectáreas si saco 25 hectáreas de moniato y consigo 37.000 euros de venta pero tiene su coste ¿eh? bueno pues 37 imagina 5 hectáreas un país 37.000 160.000 o 180.000 euros a uno con un coste que salía de 2.000 y pico 3.000 es vaya la mayoría países no no pero aquí no hay los costes de producción ¿eh? no es el margen bruto porque la mano de obra yo la pago los esclavos no me han echado y plantar una hectárea de moniato es caro el plantel nosotros lo pagamos a unos 10 centimos la planta y entonces hay 50.000 por hectárea son 5.000 euros mínimo o más el alquiler el riego pero una hectárea es muy poco terreno es decir las grandes extensiones tienen un montón de hectáreas digamos es decir una hectárea es poco terreno es fácil probalo probalo si todo esto es para animar a probar de lo que yo a ver todo esto yo estoy plantando totalmente de cultivo hortícol y algunos arbres frutas y hago de cultivo y la idea exactamente es que no estoy a lograr y lo de la cultura digital estoy totalmente d'acord lo que pasa que no creo que todo esto ha salido tan negocio porque si no sí que nos podríamos dedicar todos a Pajés no a Capindustria perdón no sé quién es Ramón no sé quién es pero la 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 idea es que haya cada vez más joven agricultor yo también estoy de acuerdo estoy de acuerdo y que se hagan rico estoy de acuerdo y entonces la obviamente era muy interesante tu 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 cosa decir que la yo he dicho las ventas para contrarrestar una inversión extra que es de tirar poda al suelo que son ya entre 2, 3, 4 mil euros de inversión para tu tierra y me gustaría tener la el resultados técnico económico tanto de un boñato normal de un carbonato pero obviamente tienes razón si se sabía que se podía hacer tan rico o con un cultivo de boñato habría filas de espera para hacerse de pagés y no es el caso vale segundo pregunta Xavi Pérez ¿cuántos años pasan abans no tornan a implantar carboniato en una mateixa parcela? en todo en todo este periodo no no haces cap aportación de orgánicos de nitrógenos entonces lo lo que hay un video de la última jornada donde desarrollo mucho más es la rotación y la y la reflexión de del no laboreo y el de todo el proyecto pero la idea que tenemos como hacemos diversificado y tenemos el boñato que representa quizás 10% de nuestra superficie y de nuestras ventas entonces la idea es ir regenerando nuestras parcelas y a medida que como no somos propietarios nos echaran los propietarios tendremos que regenerar nuevas tierras y será un sin fin y nunca volveremos a hacer carboniato aquí no pero por ahora no tenemos el problema de volver a hacer carboniato en el mismo lugar visto que la cosecha del boñato en sí es un trabajo bastante fuerte de la tierra y como la idea es de no volver a labrar para no deshacer la estructura y la vida del suelo que ya funciona pues no tendría que volver a hacerlo o sea yo y entonces la adicción de la aplicación de este volumen tan grande de materia orgánica o sea de poda de momento no o sea tú piensas que no es necesario hacerlo en bastantes años vista ¿no? o sea la idea la teoría es que tú lo haces una vez para saltarte la compactación inicial de cuando paras de trabajar tu tierra que esto repito hay que mirar el otro la otra formación y te saltas esta compactación inicial de los años de miseria y entonces a partir de aquí entras en un no laboreo si permacultura o regenerativa o no sé como lo que que solo tienes que alimentar el suelo en una cantidad razonable de alimento para gusano y otros vida del suelo y tú no vuelves a hacer una aportación tan bestial obviamente informar que están conectados online que tallaremos la transmisión porque hay una otra reunión también online así que muchas gracias que estén conectados y la propera eeeh 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 eeeh